Bueno, esto fue el día de ayer Jugando contra Fuku Él ganó casi por el doble de estas Pero cuando agarró a Bob La cosa estaba un poquito más simpática Bob es un personaje muy agresivo Hay que tratar de Esperar sus errores Porque es muy rápido Es un personaje muy rápido Fuku vs Alexey Hop Aquí un gran dilema Este abajo uno Hay varias variantes para bloquear Ahí cuando lanzó patada 4 Choca con su patada 4 Pero si él lanza otro golpe Le pego en contra Ahí No castigue Fue un error mío Podcastiga con 112 Jugando con los frames Golpes que no quedan pagando No hay que regalarle Además Bob es un personaje muy grosero Pero quita mucho Esa patada es donde una distancia no queda pagando Y allí si lanzó la primera Igualmente no queda pagando Y da chance para hacer esto El gran abajo uno de De Bob Que puede ser un Karma Ahí él abajo uno Hasta le estaba brincando Igualmente le pegó No hay que ir Ahí Qué 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 Esa es una trampa Ya que el personaje cuando uno hace ese remate después del baño Él cae boca abajo Y bueno, para él levantarse del piso Tiene que tener mucho cuidado Es un tip para las Julias de Venezuela Ahí él no castigó, no se agachó a las patadas Ahí se regaló Yo le castigue con la patada de 13 frames Aunque no era necesario Retrasando el combo Quita 8 puntos más Del remate Y lanzando un golpe seguro Que es un diagonal ante 3 Que es la rodilla Pero si ganaba esta pelea después que estaba casi perdido ¡Gracias! ¡Gracias!